Vía Crucis que se inicia en un arco de medio punto rematado con tres pináculos construido en 1801. Es de sillería, al igual que los pilones que marcan las estaciones. El ascenso termina junto a la ermita de la Dolorosa, edificio del siglo XVII muy reformado. Junto a ella, encontramos otro arco igual al ya descrito. El itinerario cobra importancia por la solemne procesión de la bajada y subida de la Virgen de los Dolores. Al hacer este recorrido, también tendremos acceso al segundo recinto amurallado.